Aquellos días, cuando estaba deambulando sin propósito ni esperanza. ¿Quién lo iba a pensar en ese entonces? ¿A dónde me conducía el tiempo sin ningún propósito en mi vida? Pongámonos en marcha. Recapitulando en el pasado, me pregunté a mí mismo, ¿qué es lo que me había pasado en el camino? ¿Qué es lo que me llevó a venir aquí? ¿Cuáles son los motivos que me llevaron hasta aquí? ¿Por qué fui elegido y dirigido al éxito? Tenía un trabajo no muy agradable. Podía mantenerme económicamente mientras trabajara duro. Pero tenía ganas de tener más de lo que ya tenía. Dejé mi trabajo. Mi vida cayó gradualmente al fondo. Y a partir de ese momento, confié en el éxito. Aunque en ese momento me sentía culpable. Y sin esperanza en mi vida. La meta que tenía en ese entonces era ganar solo 2.000 dólares al mes. Sí, solo era ganar 2.000. Deseaba una vida más normal como la gente común. Cuando trabajaba día a día manejando el coche de otros. Sentía que estaba borracho. O el mundo estaba borracho. Todo parecía un desastre. Cuando no hay esperanza, la única esperanza es la esperanza. Atomi se va a convertir en una empresa global. Cuando seas maestro imperial, te daré un millón de dólares en un montacargas. Atomi ha alcanzado su destino. Cuando no hay esperanza, la única esperanza es la esperanza. Estaba preocupado por cómo sobrevivir en este momento. Al escuchar la conferencia, tenía dudas y pensaba. No soy un triunfador. No lo podré lograr. Y me pregunté, ¿alguien como yo podrá tener éxito? Mi corazón comenzó a latir más fuerte. El éxito me invadía por todos lados. Pero no estaba convencido del todo en un inicio. Cuando trabajaba como chofer para ganarme la vida, escuché sobre el nacimiento de la primera maestra en ventas. Y pensé que aquella persona, siendo un ama de caza ordinaria, que no tiene poder, se convirtió en maestra de ventas confiando en sí misma. Sentí un golpe en la cabeza y corría a Atomi. El objetivo del éxito se llama Atomi. Comencé a verlo. Y tomé la decisión. Y he sido apasionado desde entonces. Cuando estaba deambulando, había personas que se habían olvidado de mí. Cada vez que me rendía y quería renunciar a mi negocio, en lugar de estar solo, juntábamos el corazón. Siempre hubo personas que me ayudaron. Y me agarré del coraje. Es la sinergia de corazones unidos. Y en Atomi fue posible. Nunca he dudado del éxito a lo largo del camino con mis socios. Después de uno, dos años, a medida que pasa el tiempo, muchas cosas han cambiado. El tiempo en Atomi ha cambiado muchas cosas. Así, me he convertido en un verdadero triunfador dentro de Atomi. Llegué hasta aquí mirando hacia el futuro, desde donde no había esperanza. Hoy extiendo mis alas vigorosamente en este lugar llamado Atomi. Hoy, soy el protagonista de mi vida. Pongámonos en marcha.